Son Steve and Maggie. Son Steve and Maggie en español. ¿Té para ti? ¿Y té para ti? ¡Hola niños y niñas! Llegaron justo a tiempo. ¿Para qué? ¡Para mí, fiesta del té con los osos! ¡Sí! Todos están aquí, miren. El bebé oso, hermana osa, hermano oso, mamá osa y el gran papá oso. ¡Oh, papá oso! ¿Quieres un poco de té? ¡Hola niños y niñas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Miren esto! ¡Abracabra! ¡Oh, no! ¡Hey! ¿A dónde fue la familia oso ahora? ¡Oh, esto es cosa de Maggie! ¡Eres una pajarita traviesa! ¡Ahora jugaremos a las escondidas! ¡Oigan! ¿Quieren ayudarme a encontrarlos? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos ahora! ¡Sí! Ok, ¿dónde está el bebé oso? ¿Puedes ver al bebé oso por algún lado? ¡Ayúdenme a gritar el nombre de bebé oso! ¡Vamos! ¡Digan conmigo! ¡Bebé oso! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Pero más alto! ¡Bebé oso! ¡Vamos de nuevo! ¡Pero más alto! ¡Bebé oso! ¡Steve! ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Lo siento, Maggie. Estoy buscando al bebé oso. ¡Sí! ¡Oh! ¡No sé a dónde fue el bebé oso! ¡Ok! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Es el bebé oso! ¡Y está bailando! ¡Sí! ¡Bee! Bebé, bebé oso, du-bi-du-bi-du. Bebé, bebé oso, du-bi-du-bi-du. Y un té nos vamos a tomar, un té nos vamos a tomar, un té nos vamos a tomar. ¡Oh, sí! Oye, bebé oso, bienvenido a mi fiesta del té. Pero, ¿dónde está tu hermana? Oigan, niños y niñas, ¿me ayudarían a encontrar a su hermana? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Síganme! Entonces, ¿dónde está la hermana osa? ¿Dónde está ella? ¡No puedo verla! ¿Y ustedes? ¡Oigan! ¡Vamos a llamarla! ¡Vamos! ¡Hermana osa! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Pero más alto! ¡Hermana osa! ¡No! ¡Incluso más alto! ¡Hermana osa! ¿Dónde está? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Ahí está la hermana osa! ¡Y está bailando! ¡Sí! Es la hermana osa Dubidubidú 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 Y un té nos vamos a tomar Un té nos vamos a tomar Un té nos vamos a tomar ¡Oh sí! ¡Ok! ¡Bienvenida a la fiesta del té, hermana osa! ¡El bebé oso está aquí! ¡Pero dónde está el hermano oso! ¡Busquemos al hermano oso! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Dónde está el hermano oso? ¡Pueden verlo! ¡Sí! ¡Sí! ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos a llamarlo juntos! ¡Digan conmigo! ¿Están listos? ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Ja! ¡Abracadabra! ¡Oh miren! ¡Oh miren! ¡Es el hermano oso! ¡Y está bailando! ¡Sí! ¡Es el hermano oso Dubidubidú! 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 ¡Y un té nos vamos a tomar! ¡Un té nos vamos a tomar! ¡Un té nos vamos a tomar! ¡Oh sí! ¡Ok! Ahora tenemos al hermano Oso, la hermana Osa y al bebé Oso, preparados para mi fiesta del té. Ahora tenemos que encontrar a mamá Osa y a papi Oso. Vamos a buscar a mamá Osa, ¡vamos! ¿Pueden ver a mami Osa? ¡Vamos! ¡Gritemos juntos! ¡Vamos! ¡Mami Osa, mami Osa, mami Osa! ¡Digámoslo más rápido! ¡Mami Osa, mami Osa, mami Osa! ¡Más rápido! ¡Mami Osa, mami Osa, mami Osa! ¡Oh! ¿Dónde está mami Osa? Creo que Maggie sabe dónde está, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ella está ahí! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es mami Osa! ¡Y está bailando! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mami, mami Osa, dupi, dupi, dú! 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 ¡Y un té nos vamos a tomar! ¡Un té nos vamos a tomar! ¡Un té nos vamos a tomar! ¡Oh, sí! ¡Mami Osa volvió! ¡Bienvenida a mi fiesta del té! ¡Sí! Ok, niños y niñas, solo nos falta un miembro de la familia. Quien falta es papá. Así es, mami Osa. ¡Necesitamos a Papi Oso! ¡Vamos! ¡Encontremos a Papi Oso! Entonces, ¿dónde está Papi Oso? ¡Papi Oso! ¡Estaba detrás del mueble durmiendo! ¡Vamos! ¡Vamos a despertarlo! ¡Papi Oso! ¡Papi Oso! ¡Papi Oso! ¡Una vez más! ¡Papi Oso! ¡Guau! ¡Papi Oso es un oso grande! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Bailemos con él! ¡Sí! Papi, Papi Oso, Dupi 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 Dú Papi, Papi Oso, Dupi Dupi Dú Papi, Papi Oso, Dupi Dupi Dú Papi, Papi Oso, Dupi Dupi Dú Y un té nos vamos a tomar. Un té nos vamos a tomar. Un té nos vamos a tomar. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ha encontrado a toda la familia Oso! ¡Para la fiesta del té! ¡Eso es divertido! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Todos están aquí! ¡Miren! Papi Oso, Hermano Oso, Bebé Oso, Hermana Osa y Mami Osa! ¡Están todos aquí para mi fiesta del té! ¡Sí! Y un té nos vamos a tomar, dobi dobi duu Y un té nos vamos a tomar, dobi dobi duu Con la familia a festejar, dobi dobi duu Con la familia a festejar, dobi dobi duu ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola niños y niñas! Lo siento, pero me encanta el chocolate, como a ustedes ¡Pero hey! ¡Miren, miren, miren! ¡Es hora de la fiesta! ¡Miren todos estos postres de fiesta! ¡Lucen deliciosos! ¡Oh! ¡Tenemos galletas de chispas de chocolate! ¡Oh! ¡Cupcakes, cupcakes, cupcakes! ¡Oh! ¡Donas! ¡Ja, ja! ¡Donas, donas! ¡Donas! ¡Oh! ¡Muffins! ¡Oh! ¡Me encantan los muffins, muffins, muffins! ¡Y esta gran torta de chocolate! ¡Oh, wow! ¡No, Steve! ¿Qué estás haciendo? No me estaba comiendo el chocolate ¡Sí! ¡Sí lo estabas! ¡No te comas la comida de la fiesta! ¡Ahora ve a inflar los globos! ¡Ah! ¡Está bien, Maggie! ¡Iré ahora! ¡Steve! ¡Mmm! ¡Está bien! Comeré después ¡Travieso, Steve! ¡Bien! ¡Guardaré esta comida para la fiesta! ¡Empezando con la torta de chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Todo esto de la fiesta! ¡Yo solo quería tomar un solo muffin! ¡Maggie sí es aburrida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Eso me acaba de dar una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, niños y niñas! ¡Mi nombre es Johnny el Chef! ¡Y ahora volveremos a la cocina para degustar un delicioso muffin! ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Johnny el Chef está aquí! ¡Ja! ¡Pero Maggie no está aquí! ¡Así que! ¡Oh! ¡Miren estos deliciosos muffins! ¡Oh! ¡Cuál de tantos probaré! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Mi nombre es Johnny! ¡Soy el Chef! ¡Oh! ¡Y solo estoy decorando estos muffins! ¡Mmm! ¡No necesito ayuda! ¡Soy un experto! ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Con azúcar! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, Maggie! ¡Comiendo azúcar! ¡No, Maggie! ¡Dices mentiras! ¡No, Maggie! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Steve! ¡Eres tú! ¡Sí, Maggie! ¡Soy yo! ¡Solo quería un muffin! ¡Steve! ¡No puedes comerte la comida de la fiesta! ¡Ve y busca alguna canción! ¡Mmm! ¡Travieso, Steve! ¡Parece que tendré que esconder toda la comida de la fiesta! ¡Mmm! Bueno, eso no funcionó. O tal vez sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maggie no vio cuando tomé este muffin! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¡Niños y niñas! ¿Vieron algún cupcake? ¡Oh! ¡Cupcakes! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Finalmente he terminado de decorar todos los muffins! ¡Oh! ¡Travieso, Steve! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Están los cupcakes en la mesa! ¡Oh! ¡Me encantan los cupcakes! ¡Oh! ¡Intentaré tomar uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Yo tomé un cupcake! Oigan, ¿qué es? Digan conmigo, pero shh, en silencio. Es un cupcake. Es un cupcake. Es un cupcake. Yummy, yummy en mi estómago. ¡Oye! ¡Stick, postick! ¿Sí, Maggie? ¿Comiendo cupcakes? No, Maggie. ¿Diciendo mentiras? No, Maggie. ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Maggie! Yo solo... Me estaba comiendo uno de los cupcakes. Es que son muy deliciosos. ¡No te comas la comida de la fiesta! ¡Mejor vete de mi cocina! No, me está bien, Maggie. Lo siento, Maggie. Ahora tendré que esconder esos cupcakes. ¡Este plato! ¡Bien! ¡Ja! Vamos a sacar las galletas y esconderlas de Steve. ¡Oh, ese travieso, Steve! ¡Miren! ¡Maggie está escondiendo las galletas con chispas de chocolate! ¡Oh, yo quiero probar al menos una de las galletas! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Tengo una! ¡Ja! ¡La tengo! ¡Oh, me encantan las galletas con chispas de chocolate! ¡Me encantan las galletas con chispas de chocolate! ¡Me encantan las galletas con chispas de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Quiero tomar otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Steve! ¡Oh! ¡Steve! ¡Oh, Steve! ¡Sí, Maggie! ¡Comiendo galletas! ¡No, Maggie! ¡Diciendo mentiras! ¡No, Maggie! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Steve! ¡Oh, lo siento, Maggie! ¡Pero las galletas son tan deliciosas! ¡Yo solo quería tomar una más! ¡Detente! ¡La fiesta empezará pronto! ¡Ok! ¡No habrá más galletas para ti! ¡Tienes razón, Maggie! ¡Lo prometo! ¡No volveré a tomar otra galleta! ¡Bien, bien! ¡Pero tal vez tome alguna donna! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Es hora de iniciar la fiesta para todos! ¡Sí! ¡Saquemos ahora las donas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están las donas? ¡Yum, yum, yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ok! ¡Cerremos la nevera! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Donas, donas, donas! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oye! ¿A dónde fueron las donas? ¡Oh! ¡Steve es muy travieso! ¡Vamos a atraparlo! ¡Él tiene que devolver las donas! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Los donos son lo mejor! ¡Steve! ¡Ey! ¡Steve o Steve! ¡Sí, Maggie! ¡Comiendo donas! ¡No, Maggie! ¡Dices mentiras! ¡No, Maggie! ¡Abre tu boca! ¡Oh! 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 ¡Maggie, me atrapaste de nuevo! ¡Oh! ¡Deja de ser tan travieso! ¡Y vete de mi cocina! ¡La fiesta está por empezar! ¡Y debo sacar la torta! ¡Ah! ¡La torta! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es una grandiosa torta de chocolate! ¡Oh! ¡Pero necesita algunas chispas! ¡Sí! ¡Un momento! ¿Dónde estará Steve? ¡Mmm! ¡No lo veo por ningún lado! ¡Ya sé dónde conseguir las chispas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Maggie se fue! ¡Ella no podrá atraparme esta vez! ¡Miren esa deliciosa torta de chocolate! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ella está volviendo! ¡Chispas! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Steve no está aquí! ¡Ya tenemos las chispas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué grandiosa torta de chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Olvidé las velas! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Gracias Maggie! ¡Ahora la torta de chocolate tiene chispas! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh no! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquí tengo las velas! ¡Oh! ¡Mi torta! ¡Oh! ¿Dónde está Steve? ¡Mmm! ¡Steve! ¡No! ¡Steve! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ah! Bueno, estaba en lo correcto. Esto está delicioso. ¡Steve! ¡Oh, Steve! ¡Sí, Maggie! ¿Comiendo torta? ¡Sí, Maggie! ¡No! ¡Estoy comiendo la torta! ¡Qué chico tan travieso! ¡Lo siento a todos! ¡Lo siento, Maggie! ¡Nos vemos, niños y niños! ¡Adiós! ¡Y oigan! Si les gustó, denle me gusta. Y si les encantó, suscríbanse. Para ver otras historias de Steve and Maggie. ¡Sí! Maggie, ¿quieres un poco de torta? ¡Está delicioso! ¡Sí!